Música Dice que por las noches nomás se le iba en puro llorar Dice que no dormía, nomás se le iba en puro llorar Jura que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella y hasta en su muerte la fue llamando Paloma Jura que el mismo cielo se le iba en puro llorar Jura que el mismo cielo se le iba en puro llorar Jura que el mismo cielo se le iba en puro llorar En la paloma triste muy de mañana le va a cantar A su casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esta paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada Paloma Paloma ¿Qué van a saber si mi amor es cucurrocucú? Cucurrocucú, cucurrocucú. Paloma, ya no les llores. Muchas gracias.